Muchas personas no conocen que la hoja del olivo también ha sido utilizada desde la antigüedad de forma tradicional con fines medicinales. Y lo bueno es que esto se ha ido confirmando en el laboratorio, tanto estudiando sustancias o compuestos que tiene la hoja del olivo como estudiando los extractos de la hoja de olivo en sí mismo. Pero lo que cambia todo es que también van apareciendo ensayos en humanos que están confirmando también estos efectos beneficiosos. Por eso aquí voy a hablar de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, de las formas de uso de la hoja de olivo y cómo se debe utilizar. En segundo lugar, de los beneficios que tiene para la salud y por qué los tiene. Que adelanto que de forma tradicional se ha utilizado para bajar la presión arterial, para bajar el azúcar, para bajar la fiebre, también para eliminar líquidos como diurético y de otras propiedades y beneficios muy interesantes. Y en tercer lugar, hablaré de las precauciones y posibles riesgos que debemos tener en cuenta para hacer un uso responsable de este tipo de producto. ¿Cuáles son las formas de uso de la hoja de olivo? En primer lugar, el té de hoja de olivo, que lo correcto sería hablar de infusión o de decocción de hoja de olivo y que después explicaré en el siguiente punto de forma más detallada. En segundo lugar, tenemos los extractos secos de hoja de olivo, que es una forma más concentrada, que lo venden en forma de cápsulas o en forma de tabletas y que muchas veces las investigaciones que hemos comentado, tanto en el laboratorio como en humanos, utilizan estos extractos porque permiten una dosificación más precisa. También hay extractos líquidos o tinturas de hojas de olivo. También hay polvo de hoja de olivo, que muchas veces se utiliza para mezclarlo con batidos, con yogures o con sopas. También tenemos aceites de hoja de olivo, que cuidado que estos son aceites esenciales, no confundirlo con aceite de oliva, que sería un tema distinto. Estos aceites esenciales están más concentrados para aplicarlos de forma tópica o para usarlos en aromatorapia, para problemas respiratorios, se tienen que mezclar con un aceite portador. Aquí lo que hay que hacer es seguir las instrucciones del fabricante y ceñirse a ellas. Y después también está el uso culinario en la cocina, que muchas veces está mezclado con otras hierbas para dar sabor a los platos, pero esto tendría menos utilidad medicinal. ¿Cómo se hace un té de hojas de olivo? Ya hemos dicho que lo correcto sería hablar de decocción o de infusión y lo que hagas concretamente dependerá un poco de tus preferencias personales y de los objetivos que tengas. Aquí voy a explicar las recomendaciones de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamiento. En el caso de la decocción, lo que se utilizan son 10 gramos de hojas frescas o 5 gramos de hojas secas. Entonces, estas son las hojas secas y se utilizan menos cantidad porque estas hojas secas, al estar deshidratadas, tienen una mayor concentración de compuestos activos. Lo que hay que asegurar es que estén limpias, sobre todo si son hojas frescas y las has recogido tú mismo. Después, lo que se hace es introducir estos 10 gramos de hojas frescas o 5 gramos de hojas secas en 150 ml de agua y se llevan a ebullición. Y después se deja a fuego lento durante 15-20 minutos. El objetivo es que estos 150 ml de agua se reduzcan a 100 ml y cuando lo has conseguido aproximadamente, esto se colará y este líquido es el que te beberás. Beberás una taza por la mañana y otra por la noche de estos 100 ml de decocción, que es la tisana que acabamos de hacer. ¿Cómo se hace la infusión de hojas de olivo? En este caso tienes 7-8 gramos de hojas de olivo, que las dejas en una taza, y 150 ml de agua que llevas a ebullición. Después, el agua que ha hervido la introduces dentro de la taza con las hojas de olivo y esto lo tapas y dejas reposar durante unos 30 minutos. En general lo que se recomienda son 5-15 minutos, pero en este caso 30 minutos para que se absorban en mayor medida las sustancias o compuestos activos. Después, este líquido lo colarás y es lo que te puedes beber. En este caso serían una taza 3 veces al día e incluso 4 veces al día. Es beneficioso para bajar la presión arterial. Esto se ha visto en algunos estudios en humanos en los que se comparaba con placebo y se ha visto que el grupo que tomaba extractos de hoja de olivo tenía una disminución clara de la presión arterial respecto al grupo placebo. También se han hecho estudios en los que se comparaba un grupo que tomaba extractos de hoja de olivo con otro grupo que tomaba captopril, que es una conocida medicación que se usa para bajar la presión arterial y se ha visto que al cabo de unas semanas la disminución de la presión arterial era similar en ambos grupos. Es decir, que hay varios estudios en humanos que confirman los hallazgos de laboratorio y que van en la línea de que es útil al menos con hipertensiones leves y moderadas. ¿Esto a qué se debe? Pues a que tiene un efecto de relajar los vasos sanguíneos y entonces la sangre fluye mejor y hay una baja de depresión, pero también porque tiene un efecto diurético, es decir, de eliminación de líquidos y esto también ayudaría. Y por otra parte también un efecto antiinflamatorio que a veces también se ha relacionado con problemas como la hipertensión. Beneficioso para bajar el colesterol, concretamente el LDL colesterol, que es el que llaman malo. Esto se ha visto no solo en estudios de laboratorio, en tubos de ensayo o en animales de laboratorio, sino también en algunos estudios en humanos que confirman estos hallazgos. Beneficioso para bajar el azúcar en la sangre. Esto también se ha visto en algunos estudios en humanos con diabetes mellitus tipo 2 en las que ayudaba a regular el nivel de azúcar en la sangre. Y esto se atribuye a su capacidad para aumentar la sensibilidad a la insulina, que esta haga más efecto y pase la glucosa con mayor facilidad dentro de las células, de forma que el nivel de glucosa en sangre se mantendría más estable. Beneficioso para disminuir de peso, para controlar el peso corporal. Esto se ha visto en estudios sobre todo en animales de laboratorio a los que se daba una dieta alta en grasas y disminuía la incidencia de obesidad en aquellos que estaban tomando extractos de hoja de olivo. Esto se atribuye a que se piensa que mejora el metabolismo por una disminución de la expresión de los genes que están relacionados con la obesidad. También por el efecto que hemos dicho de regular los niveles de glucosa en sangre. Si hay menos picos de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre, habrá menos impulsos para comer, o sea, contribuiría a regular el apetito. Y también al disminuir el nivel de insulina que hay en sangre, porque el organismo o las células son más sensibles a esta insulina, esto hace que haya menos paso de grasa hacia las células. Beneficioso para la salud cardiovascular porque disminuye el riesgo de formación de aterosclerosis, es decir, de estrechamientos en las arterias, en los vasos sanguíneos, que es lo que predispone a tener ataques al corazón, al cerebro y en otras partes del cuerpo. Y esto se debería a la disminución de la presión arterial, la disminución del colesterol y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, al control de peso. Todo esto combinado sería lo que daría este efecto beneficioso para la salud y también por los efectos que tiene antioxidantes y antiinflamatorios en general. Beneficioso para el cerebro porque hay estudios preliminares que indican que la oleuropeína, que es un compuesto activo de la hoja de olivo, tiene efectos neuroprotectores y esto ayudaría a prevenir problemas como el Alzheimer o el Parkinson, actuando de forma antioxidante, antiinflamatoria y porque evita los agregados de proteínas dañinas en el cerebro y que predisponen a estas enfermedades neurodegenerativas. Beneficios para la digestión. Se ha utilizado tradicionalmente para problemas como la acidez, la gastritis, la indigestión y problemas de este tipo porque tiene un efecto antiinflamatorio, pero también tiene un efecto antimicrobiano que contribuye a que la flora intestinal, las bacterias intestinales saludables estén mejor y también porque contribuye a la secreción de la bilis que ayuda a la digestión de las grasas. Estos serían los efectos que contribuyen a que mejore la digestión. Bajar la fiebre. Este es un uso tradicional que se atribuye a algunas de las sustancias que contiene la hoja de olivo que aumentarían la sudoración y esto hace que baje la temperatura corporal. Y esto sería útil en situaciones como catarros o gripes o problemas respiratorios que van asociados con fiebre. Esto hay que ir con cuidado porque en el caso de que haya una fiebre habrá que ver cuál es la causa de la fiebre y no tratar solo el síntoma. Y tampoco hay mucha evidencia científica de que funcione en este sentido, pero es un uso tradicional. Beneficioso para la piel. Se ha utilizado como método de anti envejecimiento de la piel, pero también para problemas como el acné, para el herpes simple de los labios, también para eczemas, para la piel seca, incluso para las uñas quebradizas, para picaduras de insectos, incluso hasta para quemaduras. Y se ha utilizado también para hacer gargarismos, por ejemplo, en casos de problemas en las encías, incluso en dolores de garganta. ¿Cómo se utiliza sobre la piel la hoja de olivo? Se ha utilizado en forma de infusiones, ya no solo bebidas, sino también directamente sobre la piel como tónicos. También se ha utilizado el aceite esencial de hoja de olivo, que ya hemos dicho que estaba muy concentrado de que no había que confundir con el aceite de oliva, que este no se ingiere, y este se ha de mezclar con un aceite portador y se aplica directamente sobre la piel. Después están los extractos de hoja de olivo, que estos extractos secos a veces se introducen dentro de cremas o de lociones y se pueden aplicar sobre la piel. Y después las hojas de olivo se pueden triturar o el polvo de hoja de olivo, que se mezcla con un aceite portador y se hacen pomadas o ungüentos y se aplican directamente sobre la piel. Pero en el caso de que tengas un problema cutáneo, lo lógico es consultar con el dermatólogo. Beneficioso para la salud ósea. Se ha visto en estudios de laboratorio con animales que los compuestos de hojas de olivo favorecían la formación del hueso. Y esto sería útil para la prevención de la osteoporosis. Pero hacen falta más estudios en humanos específicamente. ¿A qué se deben los efectos beneficiosos para la salud de la hoja de olivo? Se atribuyen a un polifenol que se llama oleuropeína, que está en gran cantidad en la hoja de olivo y que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos. Junto a otros, como por ejemplo el hidroxitirosol, que deriva de la oleuropeína y que tiene un efecto también antioxidante. Ambos tienen más efecto antioxidante incluso que la vitamina E. También hay otras sustancias como flavonoides, por ejemplo la luteolina, que también tienen efectos antioxidantes y que contribuyen junto a otras sustancias y compuestos activos. ¿Cuáles son los riesgos de las hojas de olivo y las precauciones que debemos seguir? En general se consideran que son seguras, pero sí que es verdad que hay algunas personas que tienen algún efecto adverso, como por ejemplo diarreas, dolor abdominal, algunas personas dicen que tienen mareos o dolor de cabeza al consumir este tipo de producto, estas infusiones o extractos secos o polvos de hojas de olivo. También hay algún caso de reacción alérgica, es muy raro, pero puede ser una reacción alérgica en la piel o un problema respiratorio. Después tenemos interacciones con los medicamentos que debemos tener en cuenta, que son principalmente medicamentos que bajan la presión arterial, antihipertensivos o que bajan el azúcar, antidiabéticos. ¿Por qué? Porque potencian el efecto de estos y puede ser que baje más la presión arterial de la cuenta o que baje más el azúcar de la cuenta y esto de problemas. Por eso siempre habría que comunicarlo al médico si vas a consumir de forma habitual un extracto de hojas de olivo o infusiones de hoja de olivo de forma habitual si eres una persona hipertensa o diabética. Y siempre hay que ir con cierta precaución en personas que toman anticoagulantes. Después podemos hablar de contraindicaciones y aquí hay que tener en cuenta si tienes enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas o enfermedades renales que puedan dar lugar a retención de líquidos. El problema es que en la hoja de olivo puede aumentar la diuresis, la producción de orina y esto puede descompensar alguna de estas enfermedades. Es decir, que si tienes enfermedades de este tipo, sobre todo si son importantes y si son enfermedades por las que tomas varios medicamentos, siempre habría que consultar. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, reconoce el uso para la retención de líquidos, para eliminar líquidos, pero siempre y cuando se hayan descartado casos graves y si al cabo de dos semanas no mejora, hay que consultar al médico. Es decir, que hay que tener en cuenta esto. Y después, en cuanto a embarazo, lactancia o niños, no se considera adecuado o se contraindica en estos casos, entre otras cosas, porque no se tiene suficiente información. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.